En otro tema, la Asociación de Galleros de Postre Río, eso es en la provincia de Independencia, denunció que el ayuntamiento le quiere desalojar de su local, donde opera hace varias décadas. David Pérez tiene la historia. Y que la gallera sea respetada porque es un patrimonio de este municipio. Ángel Yuset Segura Dumal, quien fungió como vocero de la asociación, dijo que se pusieron de acuerdo con el alcalde municipal para remozar las instalaciones de la gallera debido al estado de deterioro que presenta por la falta de mantenimiento de las autoridades y el desuso por parte de la pandemia. Dijo que el alcalde se niega a firmar la resolución emitida por el Consejo de Regidores para su reparación, a pesar de que todos los ediles han firmado. Nos dio la autorización de sentémonos, hablemos y a jugar gallo gallero, y hoy en día no sé qué presión tiene que no aparece. Entonces nosotros queremos que como síndico municipal, él hoy en día aparezca, nos firme el auto, la resolución que tenemos por ahí. Sentemos, juntemos, busquemos la solución a esto, pagamos la deuda, reparamos la gallera y a jugar gallo. Dijeron que como asociación compraron los materiales para el remozamiento de la estructura, pero que las autoridades municipales le han dado la espalda, alegando que allí se va a construir una funeraria. A pesar de que en el municipio hay hábiles terrenos donde desde el gobierno de Hipólito Mejía se construye una funeraria, la misma ya se encuentra en un 30% de su construcción. Esa gallera la sacó el papá mío cuando la hicieron. El puesto de la funeraria es este y el puesto de la gallera es aquella. Entonces yo le digo a las autoridades municipales, ¿por qué no le dan continuidad a esa funeraria y quieren tumbarnos nuestra gallera, que es el único deporte ahora mismo que tenemos? Decirle al señor síndico que ya no queremos más muerte, queremos solución a este pequeñito problema, que con la firma de él ya nosotros resolvemos la gallera, que haga su funeraria, pero no en el lugar de nosotros la gallera, porque nosotros los galleros no damos el espacio aquí para hacer una funeraria, porque ese es el deporte de nosotros. Este solar aquí no está comprado para una funeraria, está comprado para una gallera y se le está dando continuidad a la gallera. Cabe destacar que hasta el momento la gallera municipal se encuentra con una deuda de 200 mil pesos dejada por la pasada administración. En Costa Río, provincia independencia de Ibi Pérez, CDM.